Enviamos, después de una traición, una rancherita inédita, ahora dueto con mi compa Ariel Valdez, de los Pistones. Es un placer, compa Chepito. Mi compa Chepo, vamos a invitar a la banda un traguito. Échale, mi compa. ¡Jálese! ¡Tragón, trago! ¡Jálese, mi compa! Le valió verga el COVID. ¡Jálese, mi compa! Son los únicos que toman porque los demás no toman. ¡Salud, salud! ¡Inca tu madre, la verga! ¡Inca tu roña, dijera! ¡El marquillo! ¡Ay, mi compa anda amarillo! ¡Jajaja! ¡Pierre, mi compa! ¡Jálese, dice! ¡Sanay, dice! ¡Echale, mi compa Chepo! ¡Puro grado! ¡Puro piso, mi compa! ¡Puro piso, mi compa! Se sufre mucho después de una traición, ¡Pierdes las ganas, la esperanza en el amor! ¡Arria! ¡Te sientes solo en una vida sin color! ¡Todo es tristeza aunque la ahogues con alcohol! ¡Y así me siento y me matas de dolor! ¡Por sus mentiras que me saco de excepción! ¡Pero ahora sí que ya no me va a importar nada! ¡Y así el porciento la voy a disfrutarla! ¡Vas a saber que a mí nadie me gala! ¡Vas a aprender que a mí no se me engaña! ¡A mí ninguna jamás me ve la cara! ¡Hoy con muy pocos quedan impresionadas! ¡Pero piso, mi compa Orián! ¡Y así es mi compa Chepito! ¡Puro FG Music, mi compa Tapia! No creas que te odio ni te guardo rencor Pero esta vez el corazón aprendió Era muy fuerte lo que sentía yo Cualquier capricho lo cumple a tu favor Pero este tiempo muy lejos te quedó Por las traiciones de hacer hombres como yo Tu tierna boca y todas tus palabras falsas Son cosas tuyas que a mí me enamoraban Mas no confundas, no te voy a dar batalla No me interesan las mujeres vaciadas Que lo dan todo por dinero y por la fama Hay mucha vida y ya no voy a lamentarla ¡Ay, qué da!